Júrame que vas a ser matemático cuando grande Eh, hora de que te transportes ¿Se robó el en? Paradoja No, hay una semana No, hay una semana No, hay una semana Otra vez en el precio de los relojes Ya lo he visto todo ¿Qué diablos? ¿Cómo penetraste mi sistema de seguridad? ¡Devuélveme a mi hijo! Tu hijo Está muerto Aplastado por un asteroide Yo tengo instinto de madre y yo sé que no murió Cierra tu maldita boca, tarada A veces el instinto de una madre puede ser más poderoso que todos los asteroides Además, eso explicaría las paradojas temporales Supongo que te salvaste esta vez y la atina ¿Qué es el dinero? ¿Aló? Volterra, voy a seguir ¡Fuera, Cronos! ¡Basta de violencia temporal! ¿Hasta cuándo vamos a seguir abortando a Cronos? ¡Compañeros! ¡No más Cronos! ¡No más Cronos! ¡No más Cronos! ¡No queremos mal de tus abusos, Cronos! ¿El tipo de va a estar seguros? ¡Ay, un bingitecito, el bingito precioso! ¡Escucha, escucha! ¡Hace tiempo que no te veía! Escúchame, necesito concentrarlo Sé cómo hacer regresar a mi padre ¿Cómo? Él tenía una obsesión Tú lo recuerdas Él quería que yo fuese matemático ¡Sácate un rojo en artes, lenguaje, música! ¡No me importa eso! ¡Matemáticas! Sí, me acuerdo Es que te alegaba Porque eras malo por la matemática No, escúchame ¿Qué pasa? El tema es este que Decidí cumplir su sueño ¿Cuál? Estudié Día tras día Día tras día Y al fin soy matemático ¿En serio? Escúchame Es lo mostró Pero Esta es la manera Esta es la manera en que puedo hacer regresar a mi padre Ahora, al laboratorio ¡Suscríbete al canal!